Diversos ministerios del Estado nicaragüense anunciaron el lanzamiento del primer Foro de Juventud y Gobernanza del Internet, que será desarrollado en conjunto con el Instituto Panameño de Derecho y Tecnología. Se han hecho las gestiones a nivel de la sede en Austria para que el Foro Internacional de Gobernanza del Internet pudiese aprobar y validar la realización de este importante evento, en donde se reunirán temas de suma importancia con ponentes internacionales y ponentes expertos de nuestras instituciones gubernamentales. Que ya tenemos más de 600 jóvenes queriendo participar en este foro de las diferentes plataformas virtuales en los distintos municipios de nuestro país. Temas como este animan, capacitan, fortalecen y ayudan a emprender habilidades a nuestra juventud nicaragüense. En Nicaragua existen las capacidades para desarrollar eventos de esta naturaleza. Actualmente se cuenta con 4.562.874 usuarios de los servicios de Internet. Cuando entramos al tema de la gobernanza del Internet, hablamos de un tema incluyente, en donde nosotros como gobierno jugamos un rol indispensable y muy importante. El foro está programado para realizarse el próximo viernes 28 de agosto. De democratizar el uso de la tecnología llegando a toda la población precisamente para construir alternativas de desarrollo humano y de transformación económica y social. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.